Señor Presidente, señor Secretario General, autoridades del UIT, ministros, viceministros, delegados, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, me siento muy honrado por los agradecimientos manifestados por los distintos oradores como país anfitrión de esta conferencia y se los agradezco en nombre del gobierno argentino. Es un honor para nosotros recibir por segunda vez en 25 años a esta conferencia de desarrollo del UIT, esta vez bajo el tema, bajo el lema de las TIC para los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estos objetivos, aprobados por las Naciones Unidas a fines de 2015, conforman la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030. En Argentina, esta agenda es abordada y coordinada en forma comprensiva y al máximo nivel de gobierno a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que depende de la Presidencia de la Nación. Cada objetivo y cada meta son analizados y adaptados a la realidad nacional por cada área competente a fin de poder darle seguimiento y lograr su cumplimiento para el 2030. A dos años de lanzados, en julio de 2017, la Argentina presentó ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas un informe voluntario de los avances y los grados hasta el presente. Las telecomunicaciones y las TIC son una herramienta transversal y facilitadora que contribuye al desarrollo social, económico y cultural de nuestras comunidades. Conscientes de ellos, en Argentina trabajamos día a día desde nuestro sector para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y en particular en esta área lo hacemos abordando el fenómeno de la convergencia, revisando y adaptando marcos regulatorios para promover la inversión, fomentar la competencia, exigir calidad de los servicios, proteger a los usuarios y brindando conectividad a aquellos lugares que lo requieren y donde el mercado no llega. Por supuesto, también abordando la nueva agenda que significa el Big Data, el Internet de las Cosas, los problemas de privacidad y ciberseguridad. Particularmente ese ejemplo de llevar conectividad a los no conectados, el Plan Federal de Internet, el cual cuando esté concluido significará una red troncal de fibra óptica de más de 35.000 kilómetros, de los cuales 22.000 ya están iluminados y conectividad para 1.300 localidades de la Argentina que hasta ahora no la tenían o la tenían de muy baja calidad y a muy altos precios. Asimismo, este trabajo se enmarca dentro del Plan de Modernización del Estado, el cual fuera presentado por nuestro Ministro de Modernización el día lunes y que tiene 6 ejes de trabajo, desburocratización, gobierno abierto, plan de comunicaciones, plan de inclusión digital, plan de país digital y gobierno inteligente. En el ámbito internacional y particularmente en la UIT, la Argentina ha sido un Estado miembro muy activo, mostrando su compromiso con la Unión y con todos sus miembros, aportando a través de sus mejores expertos, organizando eventos y presentando propuestas de integración y apertura, como fue la incorporación de la Academia como nueva categoría de miembro de la UIT, con todo lo enriquecedor que este proceso ha demostrado ser. Del mismo modo, estamos promoviendo hoy la incorporación de las pequeñas y medianas empresas en la UIT, convencidos del aporte que éstas pueden hacer también para los trabajos de la Unión y que hacen al interior de nuestros países como motores de la economía, generadores de empleo y de innovación. Es así que deseamos reiterar nuestro compromiso, no sólo en la ocasión de esta conferencia, sino también con los otros dos sectores del UIT y por sobre todo como miembros del Consejo de Administración de la Unión. Esperamos que esta conferencia, así como se está llamando a reflexionar sobre la importancia de las TIC para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, nos sirva también para pensar en el rol y la responsabilidad que tenemos como sector en un mundo que está existiendo un vertiginoso cambio digital que transforma el modo en que nos vinculamos, producimos y comerciamos, pero en el cual no debemos olvidar que conectar a los no conectados sigue siendo una obligación moral fundamental. Muchas gracias y una vez más, bienvenidos a nuestro país.